La tranquilidad del asentamiento humano La Bendición de Dios se viste rompida la tarde este domingo a causa de una teque sicarial que acabó con la vida de Kevin Andrés García, un joven de 25 años residente de la zona. Si bien la autoridad hizo presencia en el lugar de los hechos donde se llevaron a cabo las respectivas investigaciones, aún no se ha dado a conocer los motivos ni los responsables de este lamentable hecho. Se espera un pronunciamiento en las próximas horas tras el hecho que conmocina nuevamente a este sector de la Comuna 7 de Barraca Bermeja.